¿Qué es el puerto de Iquique? Hay una estrecha relación entre el nombre de John Thomas North y el nombre de Iquique, del puerto de Iquique. Ambos se necesitaron mutuamente porque los grandes proyectos de North partieron desde Iquique. Tanto el proyecto de la compañía de aguas como su gran proyecto de ferrocarriles y también la placa bancaria que le permitió obtener los recursos necesarios para iniciar las inversiones en el salitre. Ahora North no vivió mucho tiempo en esta ciudad, más bien estuvo de paso en ella, pero dejó sin duda un registro de su presencia. Por muchas décadas los Iquiqueños conocieron la casa de John Thomas North, muy cercana a la aduana. Era una casa que estaba colindante a otra casona que era de la Locket Bros, otra compañía salitrera muy importante. Esa casa de John Thomas North, como muchas casonas iquiqueñas de la época del salitre, terminó siendo derribada para transformarse en un edificio. Lamentablemente nuestra conciencia patrimonial de la importancia que tuvo el ciclo del salitre no ha sido lo suficientemente fuerte como para poder conservar aquellos edificios, especialmente esos edificios emblemáticos que marcaron esa época. John Thomas North, en su viaje a la oficina salitrera en compañía de William Harold Russell y Milton Pryor, también dejaron estampado en ese libro que escribió Harold Russell ese paso por Iquique. Se ha reconstruido, a través especialmente del trabajo que realizó el historiador Rafael Sagredo, el viaje de Balmaceda a las salitreras. Creo que es necesario también reconstruir del mismo modo el viaje de John Thomas North junto con Harold Russell, Milton Pryor y otros a las salitreras de Tarapacá. Siendo que este viaje de North y su comitiva está mucho más registrado, especialmente por la pluma de Harold Russell, el periodista británico tan importante en su época. Iquique tenía una cantidad importante de muelles, pero especialmente en el sector norte, donde ahí se concentraba toda la gran actividad de exportación e importación en la época del salitre. En los muelles de la zona especialmente de la puntilla, pero llegaban nuestros muelles hasta el Colorado y hasta el Morro. Esa zona era la zona donde Iquique se vinculaba con el mar. Hoy día lo que se vincula mucho más con el mar es el turismo. Es el balneario de Cabancha que tenemos aquí a mis espaldas. Han cambiado, por supuesto, los modelos económicos de la ciudad. El puerto ahora tiene otra proyección, una proyección mucho más comercial, especialmente por la presencia de la zona franca de Iquique y la exportación de otro tipo de minerales, especialmente cobre. Pero la huella salitrera, si uno enfoca la mirada en esta ciudad, la va a encontrar en todos los rincones, especialmente en el casco antiguo. En realidad, Iquique todavía, todavía se puede decir, de un punto de vista patrimonial, que sigue siendo un puerto salitrero, que sigue siendo una ciudad donde están las huellas de esos personajes, como John Thomas North y otros. Iquique llegó a ser el puerto salitrero más importante de todo el litoral. Mucho más importante que Pizagua, que Antofagasta, que Taltal, que Tocopilla. Por lo menos hasta 1910, el año del centenario. Yo diría que en 1910 puede ser la inflexión donde el puerto de Iquique, el puerto mayor, le entrega la posta a los puertos antofagastinos como la principal plataforma de exportación de nitrato de soda en Chile. Por eso que la importancia que tuvo este puerto durante toda la gran expansión salitrera, lo hizo conocido en el mundo entero. Iquique fue quizás un punto en el mapa del mundo, que era reconocido por las principales compañías navieras, y era reconocido por los otros grandes puertos que recibían salitre en el mundo. En Europa, Liverpool, Burdeos, La Haya, Hamburgo, en Asia, los puertos japoneses, en Australia, en África, en Sudáfrica, en Egipto. En realidad, no hubo un continente donde no se haya recibido nitrato de Chile. Y el principal puerto productor era este puerto. Y eso, en cierta forma, o en gran medida, se le debe a la gestión que realizó John Thomas North. En realidad, queda la imagen, dado el concepto del rey del salitre, como que si este hombre hubiese estado dominando a estos grandes consorcios, como el Nitro Permanent Committee, que tenía sede en Londres, o la Asociación Salitrera de Propaganda, que tenía sede en Iquique, por muchas décadas. Y eso no fue así. En rigor, North toma liderazgo, más o menos, a partir de 1884. Pero ya en la década del 90, North deja ese liderazgo por una razón muy simple. Él muere. Era un hombre muy joven. Y por lo tanto, ese liderazgo no alcanzó a tener dos décadas. Y sin embargo, ya vemos, se le entregó la corona, justa o injusta, irónica o no, del rey del salitre. Una de las cosas interesantes que plantea Pedro Bravo Elizondo, alguien que conoce mucho del puerto de Iquique, porque él fue un hombre de la bahía de Iquique, un gran estudioso de John Thomas North, es el hecho de que miró a North como persona y encontró en él gestos de generosidad que uno no lo ve en otros empresarios de esa época y especialmente actuales, ¿cierto? Como la preocupación por dotar a Iquique de una bomba para incendios, que era un gran problema, una ciudad de madera, sufrió muchos siniestros. También hizo otras importantes donaciones. Fue alguien que tenía cierta generosidad y cierto desprendimiento. Era alguien muy sencillo, muy simple. Surgió, en cierta forma, desde abajo y probablemente por eso tenía cierta empatía hacia los demás. Y sufrió, en cierta forma, también cierto desprecio por estos grupos dominantes o más oligarcas que existían en el Chile de esa época. fue ridiculizado y en cierta forma también North ha sido demonizado. Es impresionante ver no sólo en textos más literarios como un reciente libro que hemos revisado que se llama El tren de la codicia de una de las descendientes de los hermanos Monteros donde pinta a North como un verdadero demonio como un personaje de ambición sin límites etc. Y los hermanos Monteros parecen como en realidad estos empresarios de una ética intachable cosa que sin duda lleva a hacerse algunas preguntas respecto de cómo los hermanos Monteros consiguieron el monopolio del ferrocarril de los ferrocarriles alitreros de Tarapacá con el gobierno del Perú de la época de José Balta sino fue por relaciones que hoy día serían muy reñidas con la ética por ejemplo una hija del presidente Balta se casa con uno de los hermanos Monteros y ese monopolio después lo consigue John Thomas North en realidad también lo consigue utilizando artimañas empresariales de la época sin duda North fue un empresario agresivo fue un empresario que tuvo siempre el monopolio en su mente tanto por la forma como él logra idear lo que después conoceríamos como las combinaciones salitreras que en rigor era un cartel empresarial que se ponían de acuerdo para establecer cuotas de producción anuales por salitreras tanto por la idea de un monopolio en el abastecimiento de agua potable para la para la ciudad de Iquique tanto otro monopolio en los ferrocarriles por lo tanto en realidad en North tenemos a un empresario que tenía esta visión monopólica y que sin duda hoy día es algo que está muy reñido con con el quehacer empresarial pero eso es una parte de él hay otra parte de él que en realidad y que tampoco él lo hace solo los demás empresarios también participaron de estas mismas prácticas y hay otra parte de North que es la que rescata Pedro Graolizondo que lo humaniza entonces tenemos a este personaje con sus luces y con sus sombras el ciclo de Salitre también fue así una gran una gran economía una gran industria que duró en lo que se refiere a su expansión alrededor de medio siglo pero en general es prácticamente un siglo y medio de operaciones que tuvo muchas luces y también muchas sombras no solamente como la acontecida aquí en esta ciudad en Iquique en 1907 un 21 de diciembre que expresan sin duda esta reivindicación social esta toma de conciencia de los trabajadores también a participar de los beneficios de esta industria en 1907 ya en la tumba de North habían crecido bastante ya el pasto y sin embargo yo creo que todavía hacia esa época la gente está pensando en North como el gran culpable nos encontramos en la bahía del puerto de Iquique que surgió en la historia de Chile como un puerto salitrero en estas playas donde nos encontramos a comienzos del siglo XIX después de 1830 se utilizaron incluso balsas de cuero de lobo muy antiguo utilizando tecnología precolombina para cargar los sacos de salitre y llevarlos a los barcos con posterioridad ya desde mediados del siglo XIX cuando comienza una mayor expansión de la industria del salitre con el sistema de máquina o vapor se construyen muelles todavía quedan en esta zona vestigios de los que fueron los muelles de hecho aquí estaba el muelle de la compañía Gildemeister en estos muelles se embarcaban a lanchas maulinas se le llamaban así porque las traían desde el maule eran unas grandes lanchones de madera donde los estibadores los cargadores cierto que cargaban ahí los sacos de salitre que primero llegaban a unas bodegas en este sector estamos aquí en lo que se llamaba en ese entonces la puntilla que es la zona más baja que por lo mismo también fue la más afectada por los dos grandes maremotos del siglo XIX estos muelles de embarque estas lanchas maulinas eran grandes lanchones de madera muy estables que permitían llevar estos sacos de salitre hacia los veleros y vapores que estaban en esta bahía aquí a la gira muchos de ellos hay algunas imágenes maravillosas de algunas postales de la época donde hay aquí hay decenas de veleros y vapores de diferentes líneas navieras que existieron en la época del salitre como por ejemplo la Casa Bordes francesa o la Leisert alemana la Leisert alemana fue muy famosa por la línea P porque la mayoría de sus veleros comenzaban con la letra P como el Potosí el Priwald el Proussen el Panamá el Passat etcétera muchos de estos veleros a propósito de la primera guerra mundial posteriormente estos veleros terminaron siendo buques de escuelas de diferentes países incluyendo Chile y por lo tanto esta bahía a través de estos veleros aquí se pueden destacar dos cosas una que ellos permitieron la venta de nitrato de soda en todo el mundo y vincularon a este puerto con los principales puertos de Europa y del resto del mundo aquí podemos ver en la bahía actual en el puerto de Iquique algunos contenedores que dicen Hamburgo pues bien Hamburgo fue uno de los grandes grandes puertos de recepción de salitre en Europa entraban por el puerto de Hamburgo en Alemania y luego se distribuía el resto de Europa esa fue la gran época del oro blanco del salitre para hacernos una idea más o menos entre 1885 hasta 1910 fue tan importante esta economía que prácticamente la mitad de los ingresos fiscales de Chile provenían del salitre no exclusivamente desde Iquique por supuesto porque estaban habían otros puertos como Pizagua Tocopilla Antofagasta Coloso Taltali puertos menores como Caleta Buena Junín etcétera pero este este fue el puerto principal que nosotros lo conocemos siempre como Puerto Mayor porque fue declarado Puerto Mayor a mediados del siglo XIX por el gobierno del Perú y posteriormente el Puerto Grande como se conoció durante esas marchas obreras que vinieron precisamente aquí porque era el principal puerto del salitre a levantar sus demandas por unas mejores condiciones laborales y mejores condiciones de vida esta es la bahía del puerto de Iquique más conocida como Patiguaje o Patiguaje y aquí estaban aquí estaban los barcos carboneros y las chatas que eran estas lanchas maulinas se le construía encima una casa para que ahí vivieran los cuidadores que la gente aquí se le conoce como guachimanes que en realidad viene de guachman estaban ahí estas chatas en una de esas chatas se crió ni más ni menos que nuestro recordado amigo Pedro Bravo Lizondo y su familia y puedo decir que también la mía mis abuelos chilotes vivieron durante un tiempo importante en una chata que cuidaba las faenas del nitrato muchas gracias 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 Gracias.